El 10 de Villanuevo Nos vemos Un buen destino, San Pablo Después esperamos, vamos a regresar a Francia Y de Francia a Amsterdam y ahí Se viene Win 1000 Vamos por allá Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos 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 Dale Pancho Estamos casi atrasados Estamos ahí 325 Es enorme Vamos a esperar un largo viaje Vamos a hacer todo esto Para hasta Francia Bueno, ya estamos a Unas 8 horas y media De llegar a Francia Están todo el máximo volviendo Creo que es hora de dormir Todavía quedó un largo viaje Pero nos vemos en un rato Vamos Llegamos a Francia Vamos 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 por nosotros Ya pasamos migraciones Estamos esperando un tren Para que nos llegue a Terminal 2 Y ahí tenemos alrededor de 4 horas de espera Para el vuelo que tenemos a Amsterdam Y ahí Ahí estamos cerca de Win 1000 Vamos A la Terminal F vamos Bueno, básicamente ya subimos las valijas al vuelo Bueno, tenemos unas horas para comer Y subirnos a la vida dentro de poco Para ir a Amsterdam Bueno, compramos la comida También nos compramos el famoso spinner Ya tenemos un poco de diversión Previaje Estamos 3 horas así Así que un ratito al avión Para no comprender Qué hagas ¿Qué hagas? Como Queremos Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!